Hola, hoy vamos a hablar de cómo armar un terrario. Este tipo de terrarios, que se llama Flexarium, son de malla. Estos son ideales para camaleones o animales que necesitan mucha ventilación. Puede ir a lo largo o a lo ancho. Vamos a hablar de cómo se armó. Tiene un instructivo realmente muy fácil de armar. Tiene como metritas, ¿no? Trae esta parte, que es la malla, y bueno, todo lo que son los conectores. Son los tineros. Las partes cortas van a ir hacia los lados. Y siempre el largo, que solamente hay cuatro, van a ir hacia abajo para que me dé esta forma. Nada más hay que cuidar y de ver cómo ponemos los conectores. Es muy fácil de armar y, como les comentaba, es el ideal para animales como camaleones, serpientes de árbol, serpientes de árbol y animales que necesitan mucho tipo de, mucha humedad y que sean de climas tropicales. Este puede ir por las características que tiene fuera o dentro del caso. Ya dependerá del clima de cada ciudad y de la mascota que tengan, el lugar donde mejores queden. La ventaja también que tiene es que puede ir, como les comentaba, así, como tipo pecera, sin ningún problema, debido a que, bueno, se abre con un cierre, o con un cierre de pantalón, se abre perfectamente y de ahí podemos ya manipular a nuestra mascota. Como ven, es muy rápido su armado, realmente. No tiene mucho problema en armarse. Y manejamos varios tipos, hay de diferentes tamaños. En la caja pueden checar las medidas para que vean qué les conviene a largo plazo. En la caja pueden checarlas de la caja de la caja de la caja de la caja de la caja. y de diferentes tamaños. Entonces, vamos a colocar, como les comentaba, que hay un cierre, en esta parte. Pueden abrir y colocar un cierre. La ventaja de que sea de plástico, la malla y el soporte, es que, bueno, es obviamente más fácil de lavar. Y tiene uno un poco más control. Hay que tener cuidado con los focos y los instrumentos de calor que usemos para que no haya ningún tipo de armadura, tanto de la mascota como del terrario, y tengamos un problema más claro. Recuerden que los focos, que normalmente vamos a usar focos en este tipo de terrarios, deben de ir a una distancia, que ir pegados, deben ir a una distancia considerada. Tenemos ya aquí el terrario abierto. Ustedes pueden controlar, solo abrido un poco de un lado. Lo voy a acostar un solo. A lo mejor, no sé, tienen una serpiente de árbol, o un camaleón, le van a dar de correr, o a sacarlo, y solo abren una parte, y matizan a la mascota, o puede ir así. Igualmente, pueden nada más abrir una parte del terrario, ya sea de lado, o cerrándolo en el teleno. Abrirlo solamente por ahí, para meter aquí, para evitar que haya escates, o abrirlo. Y bueno, ya lo pueden decorar a su gusto, para idear, idear lo mejor para su casa. Gracias.